Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Mario Boys! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo opening de cápsulas de pegatinas! Dios, me quedaba sin aire, ¿eh? Como siempre que hago un opening de cápsulas de pegatinas os digo si las tenía previamente y luego se han revalorizado con el tiempo o si las he comprado para abrirlas En todas pone nuevo, ¿no? En todas pone absolutamente nuevo lo que quiere decir que todas y cada una de estas cápsulas de pegatinas las he comprado el día de hoy solamente para hacer este vídeo Como siempre digo, más de 15.000 me gusta habrá una siguiente parte de opening de cápsulas de pegatinas que no será porque no hay y flipad al vídeo de hoy que hay unos 500 pavos en pegatinas De verdad, póker, tío, de verdad, 500 pavos en... Ya vamos a ir abriendo y os voy contando Vamos a empezar por las más baratas que son las de cápsulas de pegatinas de la comunidad 1 que fue la primera que salió y es donde podemos encontrar la pegatina inflamable que, por cierto, el último opening que hicimos de estas cápsulas me cayó ¿Qué pegatinas tenemos que ganar? La pegatina inflamable, reflectante, 162 pavos Ojo, la pegatina de Swag, 103 euros ya ha pasado los 100 pavos La pegatina de cazarecompensas, 46 y por último, 14 Así que comenzamos Por favor, ¿qué menos que una rosa en estas 10? Sería la hostia Igual que en el último opening de estas cápsulas lo único que buscaba era la inflamable que es verdad que cuesta 160, 170 pavos Cuidado con la de Swag que cuesta más de 100 pavos O sea, una de Swag sería recuperar todas las pegatinas de esta ¡Todas! Precio de las cápsulas de pegatinas costaba hasta 5 pavos Mirad la que pasa Esta ahora mismo a casi 4 3,90 y algo Discamps También os digo Ojalá nos caiga una Porque como estemos haciendo este opening ¡Para nada! Cuidado Ha pasado la de Swag Por favor, una Rossity Dios te oiga Hay muchas pegatinas que recuperamos la pasta Esta la recuperamos y esta la recuperamos Bueno, muchas ¡Hala! 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 ¡Venga! ¡Pásate más cositi, boniti! ¡Ándate a la mierda! ¡Pocket Barbecue! Quedan 5 Hemos abierto una minta ¡Oy! ¡Oy! Bueno, la de Sheriff cuesta 17 La verdad es que no la quiero Pero si me la da Joder, pues tampoco vamos a decir que no Cuidado que Gaben me ha chetado la cuenta durante un tiempo pero se me ha ido a la mierda Por favor, una de Swag Hija del mal Hija del mal Hija del mal Me cago en Gaben Papada ¿Qué tal? ¿Cómo la llevas? Vuelve a pasar la de Swag ¡Cualquier rosa! ¡Qué! ¡Por favor! La inflamable Despacito para verla Y última de la caja De pegatinas De la comunidad 1 Donde podemos conseguir La de Swag O la inflamable Una rosa Bueno, no está mal Vamos ahora con la cápsula De pegatinas 2 Donde tenemos Una de las pegatinas Más caras de Counter Strike Que se pueda conseguir De hecho yo creo que es la más cara Que se puede conseguir A día de hoy 418 pavos La pegatina de la corona ¡Caernos! Una Que lo veo literalmente imposible Sería recuperar todo el opening Todo el maldito opening Sería la hostia Sería la hostia De verdad O sea, sería Maravilloso Además Solo me la di una vez Hace muchísimo tiempo No me la he vuelto a dar Nunca Por favor, coronita Por favor, coronita Tenemos 8 Por otro lado Aunque sorprenda mucho La otra rosa Cuesta una mierda Cuesta 6 euros No entiendo por qué Si tiene la misma dificultad De conseguir que la corona ¿Por qué vale tan poco? Por favor ¡Ahhh! Cuidado que queda lo gordo, eh Si algún peluquero Está dispuesto a venir a mi casa A cortarme el pelo Lo agradezco, eh Bueno, la de la banana Cuesta 10 pavos la cápsula 10 euros la cápsula Lo que quiere decir Que abrir 10 son 100 pavos Y no tiene pinta De que nos vaya a caer Un mojón ni de perro Déjame verla al menos Ni la hemos visto la corona ¿Ole? Bueno Welcome to the clutch Quedan 4 Seguimos No la hemos visto Ni siquiera pasar Hemos visto 2 bananas coloradas Ninguna Nada, 0 No existe No existe La corona son los padres La corona son los padres Quedan 3 Vamos, chavales Vamos, por favor Buenísimo Pasadlo bien Perdiendo dinero Sí, sí Y tanto Y tanto que lo vamos a pasar De puta madre Por favor Vamos, coroniti Good luck Buena suerte Gracias Te lo agradezco eternamente Y última cápsula de pegatinas No me gustaría llegar a este momento Sin haber sacado absolutamente nada Cuidado Bueno, jafan Pásadlo bien, vale Bueno Llegamos a la parte gorda, vale Hasta aquí las cápsulas Costaban 4 y 10 pavos Nos vamos a una que cuesta actualmente unos 17, 18 euros En la que podemos conseguir algo que os puede llamar mucho la atención Tenemos los equipos de la Colonia 2015 El evento que hubo en Colonia, Alemania 2015 Donde podemos conseguir Titán Reflectante Cuidado con esta pegatina que tiene un precio de... Yo creo que eran 70 pagos 70 pagos Es la más cara de todas Así que, por favor De las 5 Una Que sea esa No la queremos Esta no la queremos Esto puede llegar a doler, eh Este opening puede llegar a doler muchísimo Por favor Una de Titán Wow Dime Bethle Este ni lo conozco yo No sé ni lo que cuesta Nada, costará una mierda Estoy convencido de ello, de 7,07 Y esto La de Freesides 7,75 Bueno, está claro Que os sacamos la buena o nos vamos a la mierda, eh Os sacamos Titán o nos vamos a cagar Por favor No tengo ganas de cagar Ojo Bueno Sé que la de Kungwing no está nada mal Tampoco costará 100 pagos Pero igual 20 Otro 7 O sea, solo nos salva a Titán No la veo ni pasar Ahí ha pasado Ahí ha pasado Ha pasado Ha pasado 7 Wow Que sea azul No miramos Al lado Vamos Buenísimo Wow Que sudores Y que sufrimiento 5 cápsulas de autógrafos Reflectantes de Colonia 2016 El año siguiente La cápsula Aquí ya empieza el pecho A palpitarnos Porque la cápsula no cuesta Ni 10 Ni 15 Ni 20 Cuesta casi 30 euros Cada cápsula El problema de la cápsula Es que te puede caer cualquier jugador Están las mismas posibilidades Pero hay jugadores como Dens Que cuesta 7 pavos No lo queremos Está Nico Reflectante De 2016 Que cuesta 143 pavos Está Scream Que también debe costar una pasta 126 Y por supuesto Está nuestro Kenny Reflectante 292 Tenemos un total de 5 de estas Vamos a verlas A ver que es lo que me puede caer Nico Scream Kennys Yo a ti no te he mencionado Wolfedit No Yo a ti no No, no ¿Por qué vienes? Por favor Uno de los 3 que he mencionado Body Sambari Eh, cuidado Wow 26 pavos Bueno, no está mal Y esta 10 pavos Vale Con la de body hemos recuperado Abrimos De momento Una De todas las que hemos abierto Que hayamos recuperado Están aislados Quedan 2 Kenny Por favor Kenny Scream Nico 3 Tío, es fácil Markelof No, no debería ser Balata 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 Por favor Wow Cajun Bueno, vamos a revisar los precios Cajun 6 pavos Buenísima Palamada de 20 Otra que también estampamos Buenísimo Buenísimo Lopening Y ahora Viene el sufrimiento de pecho 5 cápsulas de autógrafos De leyendas reflectantes De Atlanta 2017 Donde cada una de las cápsulas Agárrense chicos De verdad No, no, no Agarraros 68 pavos ¿Qué nos podemos encontrar en esta cápsula Para que cueste tanta pasta? Pues a ver Están Astralis Yo no sé lo que puede costar Astralis La verdad 84 pavos Cuidado Blade Cuidado Divines 108 divines Dupre Dupre 45 pavos Yardvie 21 No lo queremos Y Chipex 75 O sea Los 5 de Astralis Epiquísimo All of Meister Cuidado 96 pavos Simple Simple amigo 510 pavos Qué grande eres tío Pasa bíceps Tiene que costar 100 Mínimo Qué infravalorado estás Señor fuerte Qué infravalorado estás Abrimos contenedor 60 pavos dando vueltas Madre mía de mi vida Hacía que no abría una cápsula Así de cápsula Hostia Simple 500 euros 500 euros Vamos Recuperamos todo Mira que había opciones Mira que había opciones De que me cayera una mierda Y me cae Simple Me cae la más cara No me lo estoy creyendo Chaval No me lo estoy creyendo 510 euros 510 euros Cuánto te quiero Simple Cuánto te quiero Cuatro en el mercado de Steam En la primera chaval Hombre ya era hora Ya era hora de que me diera una profit Madre mía de mi vida Así A dos manitas Mi niño Te quiero Twist Bueno ya lo que venga Bienvenido Nada me iba a la mierda Me iba a la mierda Era el peor opening de la historia Me iba a la puta mierda Güey Vamos Vamos Dame otra bonita Dame otra bonita Blade Bueno Quedan dos Quedan dos Vamos a ver el precio de las otras Cuidado Ni puta idea Cuánto puede costar Twist 35 pavos Twist Ni tan mal Y Blade 1749 Quedan dos Hemos recuperado todo el opening Con una sola cápsula Qué mala suerte en el resto Dame una Pimp De Team Liquid Pimp Bueno Vamos a abrir la última Y revisamos los precios Buah chaval Qué bonito Simple de 2017 Es que no me lo estoy creyendo Hola mister Esto habíamos dicho que era pasta ¿No? Esto habíamos dicho que era pasta Dime que sí Dime que para menos 60 ¿No? Me recuerda que era algo más He visto 100 96 euros Y pimp 33 Lo importante Esta Simple 510 pavos Guau 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 La mejor cápsula La mejor pegatina Que podíamos sacar Y me toca a mí Al pringao Pero qué está pasando Es que no me lo creo Eso sí También os digo Que cuidado con el resto De opening Que ha sido lamentable Lamentable Pero esto nos cubre todo O sea El resto de cosas Son ganancias Me encanta Es que Bah Hola chavales Hasta aquí el vídeo De opening de cápsulas Cosas random Dentro de Counter Strike Desde 2015 Hemos abierto 2017 Hemos tocado Todos los años 2015 2016 2000 ¿Qué más se puede pedir? 15.000 me gusta Mínimo para el siguiente episodio No creo que se me vaya Más de las manos Que este vídeo Porque como os he dicho Al principio Mínimo había 500 pavos En pegatinas Pero de verdad O sea Sumando todo Yo creo que nos vamos A 700 fáciles La pegatina de Simple Nos ha sacado de pobre Nada más chavales Like favorito Nos vemos Suscribiros al canal Ahí abajo Darle al botón Activar la campana Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!